Acabamos de terminar ya esta pequeña caravana No traigo cámara fotográfica, es cámara de video Muy bien, muy bien Vénganse todos los que fueron, todos los que fueron, Susy No, nadie quiere acercarse Homerín Pedrín, vente Asiel La hermana Silvia, nuestra hermana Aquí están todos los integrantes que colaboraron con esta caravana EBDB 2011 Salieron todos Oye, como que era, fuimos algo Muy bien Ahí están todos ya Sí, todos Ahora van a decir, ¿cómo se llama? EBDB Hombre ¿Cómo? Todos digan a Conamolandia A ver, digan todos A ver, otra vez Una, dos, tres Conamolandia Muy bien Muy bien Yo soy la presidenta municipal ¡Ay!